Soy Mariel, un brujita, con cuerdas y sentimientos Que lindo es mi cholo, mi cholito al besar Y con su boquita muy cortito quiere estar Bien abrazadito que no me quiere aflojar Besa que te besa, ya no puedo respirar Que lindo es mi cholo, que sabroso hasta el final Besa que te besa, ya no puedo respirar Que lindo es mi cholo, que sabroso hasta el final Con y con y amor, ella me dice al matorral A ver si contamos las bajitas sin mirar Esto ha sido tuyo, ella me dice al besar Ay cholito lindo, me has robado el corazón Esto ha sido tuyo, ella me dice al besar Ay cholito lindo, dime de esas que será Soy Mariel, un brujita Con y con y amor, ella me dice al matorral A ver si contamos las bajitas sin mirar Esto ha sido tuyo, ella me dice al besar Ay cholito lindo, me has robado el corazón Esto ha sido tuyo, ella me dice al besar Ay cholito lindo, dime de esas que será Póngales en quinientas las cuerdas Don Alejandro, cuerdas Cuando vengo nomás vengo, ya sabrás mal lo que ve Cuando vengo nomás vengo, ya sabrás mal lo que ve A darte mi corazón, a darte mi corazón Que es lo único que te, que es lo único que te Guay cuna y manta y cústica A cuna y manta y cústica A mí me gustan los quiteñitos A mí me gustan los cerraditos Ay, chiqui, 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 chai Ay, quiteñito Chiqui, 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 chai Ay, cerraditos A mí me gustan los quitañitos A mí me gustan los serraditos ¡Ay! Chiqui, 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 chay ¡Ay, quitañito! Chiqui, 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 chay ¡Ay, serradito!